Pensamientos de victoria con el pastor Raúl Lugo. Procura tu victoria. Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta. Es tiempo de que tú seas proactivo y que tengas energía cuando se trata de dejar el pasado e ir hacia la vida adelante. Que Dios tiene reservada para ti. Es hora de levantarte y avanzar decididamente hacia la victoria. Es tiempo de desarrollar una mentalidad guerrera y procurar la felicidad, la salud y la paz que Dios ha prometido en su palabra. Dios le dijo a Josué que cruzara el río Jordán y entrara a poseer la tierra. Poseer implica una acción. Significa sacar de allí a los residentes anteriores. Jesús dijo en Mateo 11, 12. El reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Y los que se esfuerzan y los violentos lograrán aferrarse a él. Es tiempo de dejar de persistir en los errores y fracasos anteriores y determinar a nunca más mirar atrás. Al enfocarse en la palabra de Dios y su promesa, tú vas a descubrir una abundancia de gozo, paz y prosperidad en cada aspecto de tu vida. Procura la victoria. Que Dios te bendiga más.